Hola y bienvenidos mis amigos de mi bello jardín, bienvenidos un día más a mi canal, la ciudad se viste de flores. Lo prometido es deuda, ¿se acuerdan de la primera parte del video? Mi amiga Linda Pintacaritas y hoy es llegó el día, estoy muy emocionada, vean cómo me voy a transformar, voy a quedar hermosa y acompañadas con flores de mi bello jardín. Pues, ¿qué procede amiga? El día de hoy vamos a hacer un maquillaje especial tipo Katrina, obviamente con el tema de flores y vamos a hacer en coordinación una corona, un tocado con material justamente de mi bello jardín. Entonces, estamos haciendo una colaboración, estamos haciendo una colaboración, vamos a transformar a nuestra querida Noemí en una Katrina muy florida. Muy bien emocionada, pues empecemos. ¡Manos a la hora! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.